Amor Amor Ven aquí a mi lado Que mi pecho enamorado Te reclamo amor Amar es igual En cualquier parte No existe latitud Ni altura Porque con amor Todo es ventura Así dar con miel Dulce amargura Lo que la gente pide y necesita Es amor y más amor Lo que la gente pide y necesita Es amor y más amor Lo que la gente pide y necesita Es amor y más amor Amor No me des tormento Y entra adentro Muy adentro Lo que la gente pide y necesita Es amor y más amor Lo que la gente pide y necesita Es amor y más amor Amor Hace tanto tiempo Que mi voz es un lamento Implorando Amor Amor Hace tanto tiempo Que te busco Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás Amor Amor Es igual Es igual En cualquier parte No existe latitud Ni altura Porque con amor Todo es ventura Así va con miel dulce amargura Amor No me des tormento Y entra adentro Pero muy adentro Y entra adentro De mi corazón De mi corazón Amor Amor Quiero ver amores Sin agravios Sin rencores Quiero más amor Más amor Más amor Más amor De mi corazón Madre Con del sol Amor Sin agravios Amor 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 Amor